También otro tema que salió hoy y que también ha causado mucha polémica es el tema del molino. El día de hoy se supone... No salió hoy precisamente, hoy tuvo un nuevo capítulo. Hoy hubo más novedades al respecto. Hoy iba a sesionar la Comisión del Implan, no hubo quórum... Para conocer los papeles que entregó Alejandro Arambula. Exactamente, para conocer la documentación que entregó y cómo modifica esto, el adeudo total del molino y las obligaciones pendientes. Entonces, pese a que no hubo quórum, porque faltó el regidor del PAN Alejandro Arena y los priistas Jacobo Cabrera y Aurelio Martínez. ¿Como boycott o accidental? Jacobo Cabrera había avisado porque tenía un evento del dirigente nacional de la CROC. Alejandro Arena está de vacaciones y Aurelio Martínez se desconoce porque... Su paradero. Porque faltó. Ah, bueno, sin embargo, quienes estuvieron, los síndicos Eugenio Martínez y Leonel Charnichar, pues hicieron una presentación ante los reporteros que estábamos ahí para ver qué era lo que se iba a tocar en esta comisión. Al final de cuentas, lo que hacen a grandes rasgos es decir, al final las obligaciones ahora del molino, las que tiene pendientes, son de cerca de 129 millones de pesos. O sea, ya bajó de los 275. De los 275 a 129 millones, porque la principal modificación está en que originalmente la Comisión del Implan le había cargado todo el costo del distribuidor vial al molino. Sin embargo, revisando las actas de ayuntamiento, resulta que la solución que debía dar el molino como obligación era a nivel de suelo, no incluía desniveles. Entonces, la obra pública estimó que una solución a nivel hubiera sido cerca de 9 millones de pesos y no de los 150 millones que le costó a la SCT el distribuidor en Cloutier y Libramiento. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Comisión del Implan, Eugenio Martínez. No es que se le hayan bajado, sino que nosotros estimamos en la primera reunión que el costo de la incorporación que hizo la SCT lo tendría que pagar él. Sin embargo, hay un acuerdo de ayuntamiento en el que sin proyecto ejecutivo el ayuntamiento decide que el proyecto debe ser a nivel. Y es una defensa que, realmente revisada jurídicamente, él tendría razón. Entonces, comparando nada más la documentación de Alejandro Arámbula y la revisión que había hecho previamente la Comisión del Implan, antes habían sido 270 millones, 265 millones y ahora 140 millones. Se subía mucho por los 140 millones de pesos que hizo la SCT en la obra de la incorporación. Si tú quitas esos 147 millones y le pones 9 millones que cuesta solamente la obra a nivel, pues estás hablando de un diferencial de 138 millones de pesos. No se los estamos quitando nosotros. Estamos apegándonos al acuerdo de ayuntamiento del 2011 que lo obliga a hacer una obra a nivel. Bueno, ni uno ni otro, ni 50, ni 270. 70, ni 270, ¿no? 129. Ojo que esto todavía no lo aprueba la Comisión del Implan, por obvias razones. Debe de ser aprobado por la Comisión del Implan para que se le proponga al particular Alejandro Arámbula y si él acepta, bueno, ya estaría en el ayuntamiento el acta. Si no lo acepta, pues de todos modos el ayuntamiento lo establecería como obligación del Molino pagar esto y mientras no lo haga, pues los permisos los tendrá congelados en la Dirección de Desarrollo Urbano. ¿Permisos de fraccionamiento, de venta, etcétera? Todo, cualquier tipo de permiso lo tendría bloqueado. Pero usted tiene que reunir la Comisión. Sí, primero debe sesionar cuando nos hagan el favor. Cuando lleguen de vacaciones. ¿Permisos de fraccionamiento, de venta, etcétera?